3, 2, 1. Hola a todos, bienvenidos a este podcast que es historias en emergencias. Yo soy Eder Samarrón, soy urgenciólogo, soy intensivista, estamos transmitiendo desde Tampico, Tamaulipas, México, y este espacio será para transmitir diferentes situaciones que se viven en las áreas hospitalarias, desde área de urgencias, hospitalización, unidades de cuidados intensivos, quirófanos, etcétera. Y es para que tanto profesionales de la salud que estén en formación o ya formados, o inclusive profesionales de otras áreas, o inclusive gente que no sea profesional de la salud, pueda comprender y pueda saber lo que hay dentro de los hospitales. El contenido si bien es o tratará de ser lo más ameno, lo más relajado posible, pues sí se podrán tocar algunas situaciones que pueden ser un poco ríspidas, o inclusive algunas situaciones un poco fuertes para personas que no son profesionales de la salud. Así que pues prepárense para iniciar a este podcast que es acerca de historias de emergencias, historias en emergencias. Así que pues en esta ocasión hablaremos pues de la puerta, de la puerta de entrada al hospital, que es el servicio de urgencias. Dice un maestro, el maestro César Cruz Lozano, dice, podrán cerrar quirófano, podrán cerrar piso porque ya no hay más camas disponibles, podrá ya no entrar ningún paciente a unidad de cuidados intensivos porque ya están las camas ocupadas, pero jamás se podrá cerrar la puerta de urgencias. Dicen que urgencias pues no tiene, no tiene límite, no tiene un cupo definido porque cualquier persona que llegue con una situación, pues será o necesitará ser atendida en esta, en esta unidad. Así que pues hablaremos acerca de la sala de emergencias. La primera cuestión que se nos viene a la mente o que muchas personas preguntan es cómo está estructurada una sala de emergencias. Si bien es un área de caos, no hay por qué negarlo, es un área de caos, pero ese caos se encuentra, se encuentra controlado con procesos ya establecidos en las unidades. Y ustedes recordarán si son, si son pacientes, han sido pacientes o familiares de pacientes que llegan a una sala de urgencias y se pueden sentir perdidos cuando llegan. Sin embargo, dentro de esta estructura se lleva un orden y es priorizar la atención. Es decir, hay un área que se considera de triage, es un área de selección, es un área de primer contacto donde cuando llegas, ahí te hace una evaluación rápida y puedes determinar, el profesional de la salud, médico o enfermera, determina si es una situación que requiere una prioridad urgente o emergente de atención o si puede esperar ahí a la consulta a la atención para que otras situaciones, otras personas que tengan una urgencia pues mayor o de mayor este color de mayor categoría, pues puedan, puedan, puedan ser atendidos prioritariamente y que eso pues les favorezca en su pronóstico. Entonces, la sala de emergencias es un área de triage. Después está el área de trauma choque, el área de choque, trauma choque, cubículo de choque, área crítica de urgencias. Hay muchos nombres que se le puede llamar. Es el área donde se encuentra el paciente con mayor gravedad, me atrevería a decir, del hospital porque es el paciente que va llegando y que apenas requiere una estabilización inicial. Aquí en esta área se cuenta o se debe contar con todos los insumos, un carro rojo que es un carro que contiene un monitor desfibrilador que servirá para manejar los diferentes tipos de ritmos cardíacos. Debe contar con todos los fármacos vasoactivos y todos los fármacos para situaciones de emergencias. En ese carro rojo se debe contar con bombas de infusión, con ventilador mecánico, con monitor cardíaco, con ultrasonido, con un aparato de rayos X de forma portátil, etc. Estamos hablando de una situación ideal. Sabemos que muchas de sus unidades no cuentan con esto, pero al final de cuentas se tiene que tener con todos los recursos para diagnóstico e intervención en pacientes que están inestables. Esto se lleva en el área de choque. Entonces ya tenemos el área de triage, el área de choque. Tenemos una situación de primer contacto que es donde los pacientes pueden esperar una consulta. A lo mejor no están tan graves para entrar a un cubículo de choque y pueden entrar en un primer contacto, en un área de observación donde van a estar manejados. A lo mejor son situaciones que no ponen en peligro su vida ni ponen en peligro su función de forma inmediata, pero sí requieren una atención prioritaria. Las áreas pueden estar reconvertidas en diferentes situaciones. Por ejemplo, ahora en pandemia puede haber que exista un área, digamos, de urgencias habituales, de urgencias convencionales y un área de urgencia respiratoria, que es como se está reconvirtiendo actualmente y los procesos deberían ser algo similar. Y esta separación se hace pues justamente para que no exista alguna contaminación o unas infecciones cruzadas, sobre todo ahorita pues que está la pandemia de SARS-CoV-2 que causa COVID-19. Entonces eso es bien importante que se sepa que existe una estructura para que los servicios de urgencias pues funcionen de la mejor manera. También nos preguntamos quién nos está atendiendo en el área de urgencias. ¿Quiénes son esos profesionales que nos atienden? En el área de urgencias hay médicos, enfermeras, también hay trabajadoras sociales, asistentes médicas. También puede haber ocasionalmente técnicos en inhaloterapia o inhaloterapeutas, etcétera. Entonces todos ellos son los que realizan cierta función. En específico, en el área de primer contacto, en el área de triage, cuando entra el paciente, puede estar un médico o una enfermera capacitada para seleccionar a aquel paciente grave y lo pasará al área de, en la situación de mayor emergencia, al área de cubículo de choque o al área de trauma choque, como le llamen en sus hospitales. Ahí regularmente los atiende un médico especialista en urgencias o algún médico con alguna especialidad afín, por ejemplo, medicina interna. En algunos otros países, aquí en México, eso no ocurre habitualmente, pero puede haber un anestesiólogo, también un intensivista, etcétera. Lo ideal, me atrevería a decir, sin que esto suene a presunción, ¿verdad? Es que sea un médico especialista en urgencias. Un urgenciólogo, aquí en México, en otros países le llaman emergenciólogo, que va a estar entrenado para atender cualquier situación clínica y quirúrgica. Sin embargo, obviamente, lo quirúrgico podría yo tocar un terreno muy, muy, muy hostil, porque siempre se debe de tener, pues, al alcance del paciente especialistas quirúrgicos. Un cirujano general siempre debe estar disponible para la atención de un paciente. Un traumatólogo, un cirujano de tórax, un neurocirujano, y de los clínicos, el más importante, uno de los más importantes, pues, es un cardiólogo intervencionista. Entonces, estos que mencioné son de los principales que, pues, pueden tener una intervención decisiva para el pronóstico de nuestros pacientes. Si se me pasó alguno de ellos, pues, coméntenlo también ustedes, que otro especialista puede ser de un gran utilidad en emergencias y por qué. Pero lo que resuelven quirúrgicamente, o en este caso, un cardiólogo intervencionista que también resuelve, pues, son fundamentales, ¿de acuerdo? Entonces, pues, eso es lo que más, 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 más tiene relevancia. Estabilizar siempre es lo fundamental. En el servicio de urgencias lo que se busca es identificar al paciente que esté grave, iniciarle un manejo dirigido, lograr la estabilización y derivarlo oportunamente. Vamos a poner un ejemplo. Llega un paciente con una, una, una herida de arma de fuego, una herida por proyectil de arma de fuego en abdomen y llega chocado el paciente y se sospecha de un choque hemorrágico. Entonces, lo que se llega al paciente, se identifica que está el paciente chocado por hemorragia, se inicia manejo, se canaliza, se pone hemoderivados o, pues, soluciones cristaloides en lo que llegan los hemoderivados, ¿de acuerdo? Y se trata de estabilizar lo más posible. En esto, ya que se logra identificar, estabilizar, se inicia manejo, se estabiliza, se consigue a un cirujano que es el que finalmente va a lograr su estabilización definitiva, haciendo una parotomía exploradora y, pues, tapar o controlar la hemorragia. Entonces, siempre es eso en los servicios de urgencias, identificar, iniciar un tratamiento, lograr la estabilización y derivarlo oportunamente. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es un urgenciólogo? Porque muchos de ustedes, pues, que están viendo este, este video y escuchando este audio, pues, pueden saber qué es un urgenciólogo, un especialista en emergencias, pero para algunos que no están familiarizados en, en medicina o gente que no es profesional de la salud, no sabe a veces lo que es un urgenciólogo. Un urgenciólogo es un especialista, primero se hace medicina general, luego se hace la, el examen nacional de residencias para probarlo y pasar y poder hacer una especialidad en medicina de urgencias o anteriormente llamada urgencias médico-quirúrgicas. Son tres años, R1, reciente primer año, R2 y R3. Dentro de la formación es solamente en la área de urgencias o mayormente en la área de urgencias porque tienen rotaciones o tenemos rotaciones, unidades de cuidados intensivos, unidades coronarias, unidades traumas, para complementar lo que es el abordaje. Entonces, en estas, en esta formación te dedicas a ver, a ver puro paciente de urgencias, cientos y cientos de pacientes de urgencias, te enseñas a tomar decisiones. Dice un maestro, dice un maestro, el urgenciólogo tal vez no tome la mejor decisión en la situación de emergencia y todos, pues, asustados, ¿no? ¿Cómo que no va a tomar la mejor decisión? Dice, pues, a veces no. Dice, somos humanos. Dice, pero sí toma la, la mejor decisión que cualquier otro especialista en esta área. Entonces, ya te quedas, ah, bueno, pues, al final de cuentas, sí, sí es algo bastante, bastante lógico. Tienes que tener muy buenas decisiones para intervenir a nuestros pacientes. Dicen por ahí que los primeros minutos son los decisivos, ya lo demás son cosas hasta obvias, dicen algunos, ¿no? Como dicen, como critican algunos otros especialistas al urgenciólogo, dicen, no, pues, es que yo hubiera hecho esto, esto y esto y esto. Y en la respuesta dices, pues, sí, con un retroscopio todo es más fácil, ¿no? Pero bueno. Entonces, en su momento hablaremos de otras especialidades. Ahorita nos toca del área de urgencias. Hablaremos de anestesiología, de terapia intensiva, de medicina interna y de todas las especialidades que ustedes nos puedan compartir su interés. Así que el urgenciólogo es un especialista netamente formado que tiene la capacidad de ser lo mayormente resolutivo en las áreas de urgencias, siempre ocupando, obviamente, a los quirúrgicos para diferentes o específicas situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, este urgenciólogo atiende las urgencias más comunes y esto varía mucho y muchos de ustedes que nos están viendo pueden, o escuchando, pueden, este, determinar de las urgencias depende de su unidad. Hay hospitales que se concentran que son de cardiología, de neumología, de traumatología, de pediatría, etcétera. Entonces, cada lugar puede tener, pero en general, las urgencias pueden ser urgencias médicas o clínicas o urgencias quirúrgicas o traumatológicas. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. La mayor urgencia, para empezar, la mayor emergencia que debes de atender en una área de urgencias es un paro cardiorrespiratorio, que el paciente que no tiene pulso y que se necesita iniciar inmediatamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Esa es la urgencia mayor. ¿Qué es lo que más llega a las áreas de urgencias? Depende, donde nos formamos como terapia, como unidad de emergencias polivalente, pues llegaba mucho paciente clínico con sepsis, muchos pacientes geriátricos con sepsis de diferentes lugares, pulmonar, renal, etcétera, tejidos blandos. También mucho paciente con cardiopatía isquémica, pacientes con infarto o angina. También nos llegaban bastante este tipo de pacientes. Y también por otro lado, nos llegaban pacientes de trauma, pacientes politraumas con accidentes de alta energía, volcaduras, choques, caídas. También nos llegaban mucho quemado, en donde hicimos, donde por ejemplo hice la formación, hubo un tiempo en que llegaban bastante quemados y diferentes tipos de emergencias pues clínicas. De las quirúrgicas, pues como les dije, también involucra a paciente en trauma. Acá en el norte de México nos llegaban también mucho paciente con heridas por proyectil de arma de fuego, en relación a ciertas situaciones de narcotráfico, por ejemplo, entre algunas otras. Entonces, y lo que siempre, siempre va a estar, situaciones quirúrgicas como una apendicitis aguda que te toca evaluar, una dolor abdominal que es apendicitis aguda, una colesistectomía, una colesistectomía, etcétera. Pie diabético, lo mismo que en muchas unidades que ustedes no están viendo, pasarán por las mismas situaciones. Díganos ustedes qué patologías son las que más veían en sus unidades de urgencias, son las de urgencias de reanimación. Así que diferentes urgencias clínicas y diferentes urgencias quirúrgicas son las que pues nos toca lidiar y tienes que estar preparado para, para todos, ¿no? Por ahí la incertidumbre que, que suena en la chicharra, porque muchas de las veces llega un paciente grave y suena una chicharra o un timbre y pues, a ver, ¿qué te depara? ¿Qué es lo que vamos a atender? Hay que estar preparado para las urgencias de todo tipo, ¿de acuerdo? Entonces, es una situación pues bastante peculiar de las salas de urgencias. Y pues, pues ya, digamos, abordando a la, o acercándonos a la parte final de, de este, de este espacio, pues, ¿qué situación difícil o caótica o situación inclusive graciosa o peculiar han vivido en las salas de urgencias? Pues, déjenlos en sus comentarios, ¿qué situaciones han vivido? Por ejemplo, alguna situación a la mejor muy triste, que les haya tocado alguna pérdida de alguna, de algún, de algún paciente conocido, algún familiar, alguna situación a lo mejor ya por el otro lado más, más agradable. No sé, tal vez algún regalito que te haya llevado un paciente, situaciones peculiares de atención, por ahí este, inclusive pacientes que llegan con, con cuerpos extraños en diferentes cavidades, pacientes que llegan con situaciones que no son urgencias, que llegan con caspa o algunas otras situaciones que nos puedan compartir, se lo agradezaremos y pues las analizaremos y las daremos a conocer en nuestro próximo espacio. Entonces, muchas gracias por seguir este video. Recuerden compartir. Vamos a salirnos un poco de la, de la rutina, de ser siempre tan, tan científicos o tratando de buscar siempre las situaciones, este, académicas 100%, pero este espacio, pues, trataremos de estar conviviendo con ustedes, leyendo todos sus comentarios, ¿de acuerdo? Para, pues, retroalimentar este podcast y que cada vez sea más interesante para todos ustedes. En esta ocasión nos tocó acerca de la sala de emergencias, pero vamos a estar tocando diferentes lugares del hospital y, pues, retroaliméntenos, mándenos videos, mándenos comentarios, fotos, imágenes de que han vivido en una sala de emergencias. Entonces, muchas gracias por seguirnos. Recuerden compartir, compartir este video y, pues, estamos, estamos en contacto. Yo soy Erza Marrón, urgenciólogo intensivista y nos vemos la próxima. Bye.